Hola amigos, les hablamos de Evidente y este ritual es para el primero de mayo, el 17 de mayo, que esos días van a ser muy importantes, pero más más para el primero de mayo, porque ya se va a acabar la cuarentena y sabrá Dios cómo nos vaya a ir en el trabajo. Muy importante hacerlo señores, es muy sencillo, concéntrense mucho cuando lo vayan a hacer en puras cosas positivas, mejor trabajo que no me corran, más dinerito, salud, bienestar, todo lo que necesitamos. Lo vamos a hacer el día primero de mayo, día del trabajo, que también es el mes de la Virgen de Fátima, por eso la veladora va a ser azul fuerte, así como esta, azul, azul fuerte, la veladora, el velón o la vela, tiene que ser azul fuerte. Vamos a ocupar esa veladora, perfume de nosotros, una copa llena de agua, una copa vacía, canela en polvo, cerillos de madera, incienso y una moneda de plata, preferentemente si tienen de plata es lo mejor, sino una cadena de plata, un anillo de plata, lo que tengan de plata, que eso nos va a ayudar mucho. ¿Qué vamos a hacer el día primero? El día primero le vamos a poner perfume al velón o a la veladora, azul, azul fuerte, le ponemos azul, le vamos a poner canela en el plato forrado de papel aluminio, canela, bien esparcida por todos lados, a la moneda de plata también le vamos a poner perfume de nosotros, la vamos a frotar con las dos manos, vamos a pedir que sea nuestro amuleto para que nos corte todas las envidias, las brujerías y que nos traiga abundancia. Cuando la moneda se ponga negra, esta moneda la vamos a usar en la cartera, pero primero la vamos a poner en la copa que está vacía y le vamos a poner tequila, mezcal o brandy, lo que tengan ahí en su casa, ron, lo ponemos, lo llenamos, la copa de tequila, mezcal, ron, brandy, todo junto con la moneda, después de que la agarramos con las dos manos y ahí la vamos a dejar, acercamos la copa con agua, acercamos la moneda, cuando se acabe el ritual, se acabe la veladora, vamos a sacar la moneda de plata, la volvemos a frotar con las dos manos, le ponemos perfume y la vamos a guardar en nuestra cartera y eso va a ser como un amuleto para quitarnos todas las energías negativas. Ya está todo preparado, vamos a prenderlo el día primero de mayo a las horas que ustedes puedan, se reza un Padre Nuestro, una Ave María, invocan a todos los ángeles para que les ayude, prendemos primero el incienso. Al momento de prender el incienso también podemos prender la veladora o la vela, que al momento de prender rezamos, pedimos que traiga toda la abundancia a nuestra casa. Lo que hace el incienso limpia completamente todo el ambiente y todo lo que está negativo, pedimos a Dios y a la Virgen María y a todos los ángeles que nos proteja, que nos vaya muy bien todo el mes de mayo, que no tengamos enfermedad, que tengamos más abundancia, que progresemos en nuestra vida personal, que tengamos una pareja estable. Se acaba completamente la vela, vamos a sacar la moneda, ya les había dicho, después del brandy, la frotamos con las dos manos y la vamos a poner en nuestra cartera. Ya en la cartera, el vaso con agua se tira a la calle y el brandy, el mezcal o el ron también lo tiramos a la calle. Guardamos todo, quitamos la veladora, miren cómo está tronando. Cuando truena la veladora es que está quemando todo lo negativo que tenemos alrededor de nosotros, preferentemente azul, azul, completamente la veladora. Si no la consiguen azul, azul un poco morada, pero el azul porque es el mes de la Virgen de Fátima. Los milagros se van a dar, señores, el día 13 y el día 17 tendremos comunicación divina. Los milagros vendrán al ser humano. Hágalo con mucha fe, hágalo para su esposo, para su hermano, para su mamá. Mamá, te voy a hacer este ritual, mamá, haz este ritual para que nos vaya bien todo el mes de mayo, porque ya saben cómo nos dejó abril, hablando solo, sin dinero y sin trabajo y todos asustados. Hay que llenarnos de fe y de fuerza. Acuérdense, lo que no te mata, te hace más fuerte. Viva México, viva América Latina, viva Estados Unidos y viva Moni. Los quiero con el alma, Moni Vidente.